Música ¡Wow! ¡Ey! Dejame si me tiene mal Una chica por ahí ¡Ey! Hoy pensé de tantas cosas, nena Ya me dejaste con la pena Escucho sons en la cayena Cosas tristes de condena Sobra un cuerpo de sirena Que me atrapa, me envenena Que me llena, que me quema Las ganas de esa morena, yeah Tu corazón partí, ya no confiaba en ti Ya no me queda opción, solamente es morir De una soledad, a punto de extinguir A este mal de amor, que no me deja vivir Baby, tú eres cosa ajena ¿Qué hago yo si estás tan buena? Eres única en esta tierra Si me mata de esa morena Que me da vuelta la cabeza Y todo el mundo la desea Ya no buscamos, solo la pasión Pasar un rato, sin compromiso Como si fuera primera Que ella sale y se revela Que ella sale y se revela Ya no buscamos, solo la pasión Pasar un rato, sin compromiso Como si fuera primera Que ella sale y se revela Yeah Dime cómo puedo ser si es que no está más extraño tu cuerpo El sexo hasta el amanecer Una conexión similar ya no la encuentro Sé que esto no terminó de la mejor manera, morena te entiendo Nos dañamos y acabó la carrera Y perdimos el tiempo Y ahora estoy muriendo por dentro Dime qué puedo hacer si estoy solo por la mañana Esperando un mensaje tuyo que diga te espero en la cama Sé que estuviste con varios pero ninguno como yo te ama El que te toca y te haga daño Pa' conocer estas balas Ya perdí hasta las ganas de conocer otras Y al final ninguna de ellas es interesante Tú vales más que mi cadena de diamantes Yeah Hoy pensé de tantas cosas nena Me dejaste con la pena Escucho sonce en la cayena Cosas tristes de condena Sobra un cuerpo de sirena Que me atrapa, me envenena Que me llena, que me queman Los ganas de esta morena Yeah Ay yo me voy a seguir pasando un montón No doy la hora de verte No sabe mi tuyo parte Chau Chau Fraga X BY Hey Pinchote Vive los grisos ¡Suscríbete al canal!